Nuestro sincero saludo, continuamos con una segunda parte sobre reparación en fuentes conmutadas. El saludo para todos nuestros amigos seguidores. Quiero sencillamente aclarar algo. Seguimos grabando estos videos relacionados con fuentes de este tipo, porque en algunos países continúan siendo o se siguen usando este tipo de televisores. No así en otros lugares. Estamos en una etapa de transición, así que para quienes todavía tienen en sus países tipos de televisores de esta tecnología, continuamos dedicando este tipo de charlas o conversaciones. En el video anterior habíamos hablado, vamos a ampliar un poquito más esta imagen para que quede más claro, habíamos explicado sobre la función de los baristores, el fusible, el puente rectificador, cómo encontrar también el valor del B+, aquí en el filtro gordo en el primario de una fuente, hasta llegar al oscilador del primario. Nos habíamos quedado en la parte de explicar qué pasa en el secundario con estos voltajes. Bueno, decíamos que cuando el B+, ingresa por esta línea, pin 4 y pin 7, en el caso de este ejemplo como fuente, este voltaje de B+, es llevado a tierra a través de esta línea, miren, esta línea que ingresa por el pin 4, regresa al 7 y viene hasta el pin 1 del drain. Entonces, cuando el oscilador está trabajando, internamente, vamos a ampliar un poco más esta imagen aquí, internamente, entre el pin 1 y 3, existe un switch, ¿verdad? Este voltaje, que serían aproximadamente unos 160 voltios para quienes tienen 110 de AC, el cordón o la entrada principal de alimentación, entonces, aquí habría 160 voltios en voltaje directo, ¿verdad? o DC. Entonces, ese voltaje viene a esta línea, pin 1, y es llevado a tierra a través de un switch interno que hay en este oscilador. En este caso, se está usando el STRW6553A. Entonces, al ser apagado y encendido este switch, miles de veces por segundo, es decir, en un segundo pueden ser unas 25.000, 35.000, 40.000 veces por segundo, este voltaje, al ser llevado a tierra, y a la vez, al ser liberado cuando se abre el switch, permite que aquí se genere una excitación en este devanado, entre el pin 4 y el pin 7, ¿verdad? Este devanado genera una inducción en el resto de devanados. Si vemos esta raya que está por acá, esta sería, sería, por decir así, la raya divisoria, o que divide, ¿verdad? Tanto el primario como el secundario de la fuente. Entonces, los devanados que estén en el secundario, vamos a enumerarlo. En este caso, entre el pin 10 y el 9, hay un devanado. Y entre el pin 10, y, a ver, el siguiente pin que no está rotulado, que sería este, que estamos marcando con el cursor, me imagino, ahí debería de llevar el número 11. Entonces, aquí habría una o dos fuentes, ¿verdad? Con un tab, este que va a tierra, el 10, y los tabs que están en el extremo, entre el 9 y este otro, sería, habría dos tabs, ¿verdad? Entonces, aquí saldría una señal pulsante que es rectificada, rectificada, en este caso, por el BD-564, pero con polaridad inversa. Aquí habría menos 14 voltios. Lo mismo, en la salida de este otro tab, que no está rotulado. Aquí, con polaridad positiva, habría un más 14 voltios. Y si se fija bien, cada uno de estos voltajes, al ser rectificado, y filtrado, fíjense bien, aquí tenemos el C-562 y el C-563, hacen que este voltaje, y tanto este otro, el menos 14 como el más 14, son los voltajes que van a ser aplanados por estos dos filtros. Entonces, como notaremos, hay otras subfuentes. Esta que sale por esta otra línea. Vamos a ver, esta otra línea, viene, también tiene su rectificador, un filtro, el C-567, 160 voltios, 220, tiene una salida de 110, este sería el Bmask principal, que va para el FlyBat. El 13, otra alimentación, 16 voltios. Pin 15, tiene otra salida de voltaje. Dice que sería, el audio, en el pin 16, esto alimentaría, al audio, ahí habría unos 11 voltios. Entonces, lo que estamos notando, en este tipo de fuentes, que hay un primario, que mientras no esté excitando al resto, esto no va a funcionar. Pero, queremos, diferenciar una cosa importantísima. Siempre que se vayan a hacer tomas de voltaje, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a retirar un poquito más la imagen. Si usted se fija esta línea que está acá, mire, está dibujada también. Lástima que no tenemos una foto, verdad, de la fuente. Pero, igual, en la fuente, cuando ustedes estén reparando, van a notar que, en la tarjeta, hay una raya, de color blanco, ancha, que nos indica, esta raya que está aquí. En este caso, en el diagrama, está una raya descontinua, indicando la diferencia, entre, la parte caliente, y, al otro extremo, la parte fría. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Aquí, tenemos, vamos a ampliar esta imagen. Fíjese bien, aquí tenemos la raya que divide, tanto la parte caliente, como la parte fría. Y, si ustedes notarán, este es un símbolo de tierra, y este también es otro símbolo de tierra. Pero, son muy distintas. Esta es la tierra fría, y esta es la tierra caliente. Y, grábese esto, siempre, siempre que usted vaya a hacer tomas, tomas de voltaje, o medidas de voltaje, en algunos puntos importantes, o críticos, siempre es importante saber, tomar la tierra adecuada. Si usted va a medir, en la parte caliente, entonces, usted tome tierra, caliente. Si es, de la parte fría, usted debe tomar, tierra fría. ¿Por qué? Porque son dos etapas, o áreas distintas. Y, para confirmar eso, yo le sugiero que haga algo. Ponga su probador, medir continuidad, en alta escala, si usted quiere, y mida entre esta tierra, y esta otra tierra, y va a ver que su probador, no le mide ninguna continuidad. Lo que significa, que son dos áreas distintas. ¿Verdad? Dos áreas distintas. Ahora, hay dos lugares claves, donde usted no debe de medir, jamás con el probador, digital o análogo. ¿Por qué? Porque no están diseñados, para soportar estos, movimientos de voltaje. Nunca, pero nunca, mida voltaje, aquí en el pin 1, con la fuente trabajando, en el pin drain. Jamás lo haga, porque aquí, tenemos un alto switchaje, y nuestro probador, no está diseñado, para hacer ese tipo de mediciones. Otro lugar, donde usted jamás, jamás de los amases, debe de medir voltaje, con el televisor encendido, es en el colector, en esta parte, este sería el transitor, este, el transitor horizontal. Aquí, jamás mida voltaje, trabajando. Esta es la salida, del colector. Aquí, también se maneja, aproximadamente, una oscilación, de unos 15,734 hertz, por segundo. Tampoco, nuestro probador, está diseñado, para medir, este punto. Con el televisor, en el modo de stand by, enchufado, usted puede medir, voltaje, pero, estando el televisor, en modo de stand by, no encendido. ¿Cuánto debería de llegar aquí, en este pin, en este pin, en el colector? Aquí, debería de llegar, exactamente, este voltaje, que nos indica, el, el, ¿cómo se llama? la fuente, esta, mire, 110 voltios, este voltaje, sería ya, con el equipo encendido. Aquí, sí podemos medir, este voltaje, 110 voltios, lo podemos medir, tanto, en la salida, de la fuente, como, a la entrada, del VMAG, del flyback, con el televisor, encendido. Ahí, no va a haber, ningún problema. Aquí, tenemos estos mismos 110, que están acá, son estos mismos, que salen de aquí, de la fuente, miren, de aquí, eso de aquí, sale la flechita, y aquí tenemos, la flecha, mire, 110 voltios, que ingresan, por esta resistencia, de 1.2, ingresan al flyback, por el pin 4, hay un devanado, este devanado, este sería el flyback, y, luego, una vez, que este devanado, sale de aquí, este voltaje, viene exactamente, para el colector, para el colector, del horizontal, en este punto, con el televisor, encendido, jamás deberíamos, de medir, porque aquí, es un alto switchaje, entonces, más o menos, ahí podríamos, tener una radiografía, de que ocurre, en el secundario, de una fuente, pero ahora viene, y nos surge, una pregunta, ¿cómo se regula, esta fuente? es decir, ¿cómo sabe ella, que aquí, a la salida, hay 110 voltios, y, que el oscilador, no deba, switchar más, o menos, entonces, la forma, de, como se regulan, estas fuentes, para quienes, no lo saben, se hace una toma, de voltaje, miren, de esta línea, en este caso, entre la línea, 14, miren, esta línea 14, viene para el optoacoplador, y esta otra línea, miren, hace una toma, del 110, se viene, a unas resistencias, divisoras, de voltaje, ¿verdad? con un transitorcito, el C3C18, a ver, vamos a ampliarlo aquí, vamos a ampliar más, el 1815, este transitorcito, ¿verdad? esta resistencia, la R554, la R552, más, un reóstat, o, potenciómetro, vienen, hacia tierra, toda esta línea, que voy a enmarcar ahorita, miren, esto que está acá, ¿verdad? viene, una toma, de muestra, que va, hacia el, optoacoplador, aquí, ¿verdad? entonces, esa línea, es la que se encarga, de decirle, a la fuente, o al, o específicamente, al oscilador, que viene para el pin FB, miren, al pin 6, esa es la red de informantes, que le dice, a la fuente, o al oscilador, ¿verdad? súbale, bájale, o quédese quieto, porque aquí estamos bien, en la salida, esta red de informantes, esto que está acá, todo esto que estoy señalando, se llama, red de informantes, que se encarga, de estar monitoreando, esta salida, de 110 del B+, tiene que ser, una fuente, o un voltaje, estable, y eso se, informa, a través, de estos elementos, que vienen para el autoacoplador, y este autoacoplador, le informa, a través del pin FB, que significa, filbat, o retroalimentación, por aquí, el oscilador, se está informando, para saber, a qué ritmo, debe estar switchando, este voltaje, entonces, esa es la forma, es la forma, en la forma, en como una fuente, se autorregula, verdad, se informa, a través de pin 6, entonces, siempre que a la salida, o en el secundario, de una fuente, tengamos algo, de voltaje, quiere decir, que el oscilador, está trabajando, otra cosa, es que lo haga, a lo loco, que no esté estable, que se depoque, o que esté caído, ahí, los culpables, de ese problema, no sería el oscilador, sino, la red de informantes, en una, tercera entrega, seguiremos hablando, más sobre, este tipo de fuentes, porque considero, que, realmente, estas son las bases, de principios, que se siguen usando, incluso, en, fuentes, de televisores, ya un poco, más modernos, como LCD, así que, hasta aquí lo dejamos, un gusto para mí, saludarles, será hasta otra entrega, mucho gusto, mis estimados amigos,